¿Qué es el proyecto Frente Amplista? El Partido Nacional y el Partido Independiente, simplemente porque son partidos con historia, con trayectoria, con equipo, con programa, con proyecto y con propuesta. Los partidos nuevos son entidades parciales que aún no han ni siquiera mostrado en las urnas qué representación tienen. Así que esperaremos a octubre para los otros partidos y trataremos de ir construyendo un proyecto en común con quienes entendemos hoy tienen las condiciones para poder hacerlo, incluyendo la representación parlamentaria. ¿Apoyaría la reelección de Almagro en la OEA? Sí, ya lo dijimos, que apoyaríamos la reelección del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, fundamentalmente porque entendemos que tuvo una actitud enormemente principista y valiente respecto de la dictadura militar venezolana y de la brutal crisis humanitaria que allí se está viviendo. ¿Apoyaría la reelección de Almagro en la OEA? ¿Apoyaría la reelección de Almagro en la OEA? Gracias. Gracias.